Impresionante las imágenes de Chile. ¿Nos vamos a Bariloche? Claro, vamos a ver cómo está el tiempo, pero además cómo arranca febrero, esta otra parte de la temporada de verano, allí en la zona de Bariloche. ¿Te suena? Me suena, me suena, me suena. Después tenemos un trabajito para Rodrigo Salida, que es seguir los rastros de Carolina Amoroso que ha dejado huellas y corazones rotos. ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué pasó? Hola Marito, hola chicos, ¿cómo andan? Vamos, yo no creo que haya pasado desapercibida, así que seguramente la investigación va a ser bastante fácil. Creo yo, no sé, no sé qué dicen ustedes. Fuertísimo, bueno, pará, está por lo pronto Bariloche, la Patagonia, bueno, yo estuve también en Langostura y realmente están teniendo una muy buena temporada, mucha gente y entre los destinos más visitados, ¿no, Rodri? ¿Cómo has cambiado de tema? Informada que está. Es así, Karo, es así, yo no sé si dejaste algo de todo lo rico que hay para comer en esta zona. ¡Llueve! Yo siempre digo que cuando... ¡Llueven los mensajes acá! Yo siempre digo que acá se viene a disfrutar, ¿no? Sí, absolutamente. Pará, y había una canción que decía, para enamorarse bien hay que venir al sur. ¡Opa! ¡Apá, apá, apá! ¡Apá, apá! Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo están las cosas ahí? ¡Tú, claro! ¡Tú, claro!